¡Hola amigos culés! ¿Qué tal estamos? Hoy hemos visto probablemente Last Dance, el último baile entre el GOAT del fútbol Leo Messi y uno de los mejores jugadores de la historia, Cristiano Ronaldo. En el amistoso que se disputó hoy en Riyad entre el Paris Saint Germain y un combinado de Riyad y Anas. El partido acabó con victoria de los franceses por 5 goles a 4 y los dos cracks Messi y Cristiano han marcado. Pero la gran noticia no está solamente aquí. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante informa que Messi acaba de paralizar el fútbol mundial anunciando un auténtico bombazo a Cristiano Ronaldo. El crack portugués le habría preguntado a Messi por su renovación por el PSG y Messi le dijo textualmente No creo que renueve. Estamos hartos de los ataques injustificados de la prensa gala hacia mí y Neymar. Y sobre todo, del egoísmo de Kylian Mbappé que no cesa. Probablemente Neymar y yo acabaremos yéndonos del Paris Saint Germain. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.